Música 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 Pactando en un avión ¿Y como pactando? Eso es un saludo Es un saludo Si es Hipólito con Danilo Es que Hipólito fue a pedir contrata Está vendido Que se distancien Pero entonces ¿Qué le puede ofrecer Leonel a Luis? No, pero yo no sé A lo mejor para estar Si somos los dos candidatos Vamos a ser No importa quién gane Tú esto y yo Ahí está Tuvieron tiempo de sobra Si un viaje de Nueva York Ahí está Y ese no es un avión de una línea aérea No sé, eso es privado Ah, un avión privado Un avión privado Como la cosa Ay, entonces Leonel Fernández Y Luis Abinader Si se pueden reunir Y ve como Hipólito le echó el brazo A Danilo Y Leonel se lo está echando a Luis Y Luis le está apretando atención Ahí Ahí no hay problema Ahí están reunidos En un acto de cortesía Dos estadistas Dos líderes nacionales Dos líderes Dos prohombres Están ahí En un acto de cortesía En el caso de Danilo Y Hipólito Mejía Están dos rastreros vendidos Una componenda Una componenda ¿Eh? Así no, compañero Así no Que llamen ahora Así no Ahí está el teléfono en pantalla Así no, así no Los que le enteraron a Hipólito Y le llamaron a que Así no, así no Pusieron la raya de Pizarro Así no Usted para allá Y yo para acá Ay, yo pero ven acá Que se distanciara De su amigo de tantos años Danilo Medina Luis tenía que salir huyendo A Leonel No, no, no No, no quiero No, pero Luis Es un hombre Con suficiente estatura política Con suficientes condiciones políticas Un ex candidato presidencial Puntero Y mucha seguridad Un aspirante Un tipo que aspira a dirigir la nación ¿Cómo va a tener un gesto de descortesía? Con un líder como Leonel Saludos buenas Con un ex presidente Con un ex presidente Marco Martínez Bien Marco Martínez es un comunicador muy acucioso No sé cómo cayeron ustedes en ese gancho de esa foto Porque ahí está su heroiza ¿Cómo es? No sé Marcos Usted es un comunicador muy acucioso Sí Ahí están Luis Abinader Leonel Fernández y su heroiza No, ese no es su heroiza No, 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 no Ese no es su heroiza No, no es su físico actual Exactamente No de tantos años para atrás Hola Hola Dígame el hombre del pueblo Tineo no se vende Allá en Santo Domingo Lo único que hay es el aire grillo Es gratis Yo le voy a decir Es el país del compadre Sigan cogiendo sus tarjetas de solidaridad Y déjenle eso a la burocracia Que sigan bebiendo champán Y viajando Pero bueno Pero espérate No, ¿cómo va a decir? A la gente que siga cogiendo tarjetas de solidaridad Y que no se meta con los gobernantes Con los funcionarios Que viven bien Oigan Hay tiempo para todo Es que hoy es viernes Y la borrachera comienza temprano Mira que yo no he ubicado todavía Estoy esperando después del mediodía Parece que ese compañero Se bebió más de una fría el mediodía Para comer Saludos Saludos Adelante Pero bueno Este otro compañero Que tenía mucho que no lo veía El programa Ah, gracias Roberto Tineo A Tineo lo votaron Y a ti por un problema que había Así que De vida Amigo, un hombre bueno Lo queremos mucho Si, lo queremos mucho Pero imagínate Entonces lo dije Que lo votaron Eso fue lo que me dijo Marco, Marco Revaliando Eso fue lo que me dijeron a mí En la administración Otro dice que renunció Y se fue Y no volvió más Pero Tineo es un hombre bueno Él está en el 20 Búsquelo en el 20 Por ahí está Sí Sí, sí Ahí está a la misma hora Quédese con el que más le guste Con la antigua O con Tineo Que aquí hay de todo Conmigo no Porque yo a partir del lunes No vuelvo Los opinadores No vuelvo Yo no Hoy lunes es día de fiesta Ah, el martes A partir del martes No vuelvo A nivel internacional La noticia Que he estado esperando Hace mucho tiempo Porque lo de Bill Cosby El comediante norteamericano Que se pasó décadas y décadas Poniéndole la mano a asistentes Mujeres, compañeras de trabajo Manos penetrando Pero oye, ¿cómo? Le daba una patillita La cedaba La inhibía Y se aprovechaba Y se aprovechaba Le cantaron 10 No Poco le pusieron No, 10 No, no, no Lo declararon culpable Una pena máxima de 10 años No, no, lo declararon culpable De 3 cargos De agresión sexual Que cada uno Agarre a 10 años Y una multa de 25 mil dólares Que puede ser 3 Ahí está Bill Cosby Cabez bajo y pesaroso Eso se va a apelar Eso todavía Ahora Es una pena Es una pena Que una figura De esa talla Mire, ese viejo Prieto Llegó a considerarse Como el padre norteamericano Tenía tanto respeto Y tanto reconocimiento Que en un momento dado La nación norteamericana Le llamó El grandfather De Norteamérica Por el respeto Y la influencia que tenía Y entonces lamentable Por eso No es como se vive Es como se termina Exactamente Es como se termina Por eso cuando yo Hace 30 años atrás Era un político vigente Los clubes Me querían dar A mi placa Reconocimiento Y yo dije No, no, no A mi no Que nadie sabe Como la vida Dejen eso Para cuando yo pase Los 60 Y usted por los 70 No vaya a ser Que yo en el camino Me desvíe Sea un vagabundo Un irresponsable Es una pena eso Pues si A partir del martes Ustedes van a ver A la antigua Yo me respeto Yo no voy a estar En un canal Compartiendo escenario En un canal Como Luna TV Con una persona Que ha Obrado Que ha Trabajado Para destruir Este canal Y para destruir A figura De este canal Yo no voy a estar Aquí Eso no es verdad Eso no es verdad Junto Pero no Reburujado Ni reburujado Ni junto Yo no Yo me respeto Yo he tenido Repasando Y por aquí Que dedicar Mucha defensa Y atacar Frontalmente A ese personaje De Caracú Que viene Para Luna TV Por sus intereses Malsano En contra De este canal Y en contra De principios Ejecutivos De este canal Para ahora Que yo Estaba en la misma Plantilla De este canal Con esa figura Funesta Que lo que ha venido A la alcaldía De Santiago Y a Santiago A lucrarse Personalmente A intrigar Y a conspirar Contra comunicadores De Santiago Ah pues van Ahorita en Navidad Van a hacer un anuncio Y de que yo voy a estar Junto con Fernando Ramírez Porque yo soy de Luna Y él es de Luna No, no Yo me respeto Vito Miguel Si tú no te respetas Yo me respeto Entonces Como vi ahora Una promo Que va hasta aquí A partir del martes Yo no vuelvo más A los opinadores Y voy a otemperar Si salgo En Pasando Revista Que también Lo voy a discutir Eso Porque yo me respeto Saludos buenas Muy grande Marco Martínez Dígalo Dígalo Marco Martínez Es un hombre Grande Grande Coño Y frontal Y frontal Muchas salud Y muchas bendiciones Gracias Muchas gracias 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 por estar En sintonía con nosotros Saludos buenas Diga Conspirador En contra de Luna TV Diga Que ahora venga a usar Luna TV Para el playaje Para estar aquí Se retiró Gracias Dios ¿Usted cree que es correcto Que usted y Tony Rodríguez Se ataquen por este canal? No No Entonces Ajá Entonces ahora que viene Cara o Cruz Cara o Cruz Que se llama Venga Cara o Cruz Aquí Entonces yo tengo que callarme Dime opiniones Aquí en Luna TV Porque eso se vería muy mal Que productores de un mismo canal Se 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 critiquen entre sí ¿Verdad? Eso 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 no es ético Eso no es prudente ¿Verdad? Creo yo Eso no Entonces Como yo no me voy a callar Y no voy a caer en eso Mejor me excluyo Y no vengo Saludos buenas Diga Óyeme Yo estoy con Marco Marco está En el ciento por ciento Con sus razones Una de las cosas Que más me gusta De ese señor Que yo lo voto Los domingos Es que derecho Habla las cosas como son Marco Te seguiré donde tú estés Gracias Muchas gracias 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 Esa es la particular manera De nosotros Hacer la comunicación Aproveme tener padrino Como Aver Martínez Para que Te lo estén cabildeando Ah que bueno es así Ah si si es bueno No 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 Conmigo no Conmigo no Ven poco probable Que Domínguez Brito Alcance la candidatura Del partido De la liberación dominicana Hay teorías De que Domínguez Brito Salió Adelante Para ser La cara visible Escogida Por el danilismo Si Danilo No puede ser el candidato Pero que hay miles De teorías Marco Tú tienes que respetar A la gente Estuve hablando Con algunos compañeros Del partido Yo te estoy respetando Yo lo que te voy a preguntar A ti es una cosa Nada más Quien está más cerca Del danilismo Y del propio Danilo Y del poder político Y administrativo Que él representa Él O Amarante Barret Amarante Barret Él O Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo No más pregunta magistrado Pero que se puede ser El pensar Mire Déjeme decirle algo Usted Déjeme decirle algo Diga 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 En este país No hay un peledeísta Que cuando despierte En la mañana En su humilde hogar Y abre los ojos Ve un zinc Que ha puesto Domínguez Brito No No Nada Aquí no hay un peledeísta Nada Que pueda decir Que Domínguez Brito Le hizo una gestión Para que lo nombrara Que cenó por algo Que le dio Domínguez Brito La cofradía de sí Aquí no hay un peledeísta En el país Que diga Domínguez Brito Me hizo gestión Y a mí Para que me emplearan Para que me dieran Un apartamento De los de gobierno Porque yo no tenía Vivienda Y calificaba Aquí no hay un peledeísta Que diga Que Domínguez Brito Le consiguió Absolutamente nada Un Bonogá Un Bonolú Un Bonolú Sí Bonolú Una tarjeta Solidaridad Un Senasa Aquí no lo hay En este país Pues Domínguez Brito Porque Domínguez Brito No se ha dedicado Pero además Óyeme de Domínguez Brito Voy a renunciar Para dedicarme A construir Un proyecto político Ahora En el partido De la liberación Dominicana La simpatía Y las adhesiones Están suficientemente Identificada Danilo Leonel Margarita Y dentro del danilismo Fulano Perenseo Y perenseo Y dentro del leonelismo Margarita Fulano Y perenseo Pero eso está copado Ahí No tiene chance Salió huérfano Pero además Un político Como 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 Domínguez Brito Que es serio Que ha hecho una buena labor Eso no es lo que estamos discutiendo Pero no da ni frío ni calor Un político como Domínguez Brito Que cuando anda en una manifestación Y se mete en la Yipeta De los primeros que hace Lavarse la mano con alcohol Para desinfectarse De los saludos Que le ha hecho a los pobres Hola No tiene posibilidad De llegar al gobierno Aquí Oye Ni siquiera Ni siquiera un sometido Cuando él fue Procurador General de la República No hubo un expediente Y la pela de lengua Que le dio Feli Bautista En el estrado No lo comió Ahí mismo se derrumbó Domínguez Brito Fue complaciente Con la corrupción Sí Gubernamental De los de PLD De los de Hipólito Y de los de todo el mundo Porque cuando Pasó por ahí Sin pena ni gloria Con más pena que gloria Cuando él llegó A ficar de distrito Él tuvo chance De perseguir El balaguerismo corrupto Y no lo hizo Le tocó con Hipólito Y le tocó Eso es una pose Eso es una pose Nos vamos ya Ya nos vamos Misión cumplida por hoy Sean felices Hoy no usted Usted Yo dije por hoy Marcos Los opinadores El martes aquí en vivo No, no, no Pero usted busque uno Para ponerlo aquí Que yo me asesco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!